La ONU evalúa en 150 especies las que se extinguen cada día. De lo que no hay estudio tan riguroso, es de las profesiones y oficios, incluso milenarios, que también se pierden por el desarrollo. Sabía que además de pregoneros, lavanderas, molineros o aguadores, hubo tiempos en que existían hacheros, resineros, ropavejeros, curtidores, campaneros, albarqueros, aladreros, colchoneros, cortadores de hielo, conductores de tronco, cazadores de ratas y hasta resucitadores, aunque lejos de propunar irracional vuelta al pasado, para reflexionar sobre sus sabidurías ancestrales, acompañamos a uno de los últimos silleros que quedan en la comunidad. En realidad, recolectores de enea o espadaña, planta acuática que hasta los pasados años 70, decenas de familias de municipios, como en este caso los palacios, venían cortando y desecando cada primavera y estío, para utilizar o vender sus fibras a los artesanos de asientos de las sillas tradicionales, elaborados de cestería, sombrajos e incluso trenzados para las ristras de ajos. La enea o anea, que en función de la geografía también es conocida por acepciones como bayón, puro, boga, aceña o paja real, crece hasta los dos metros de altura en orillas de arroyos, ríos y zonas pantanosas. Pero como hoy las reglamentaciones impuestas por medio ambiente ya no permiten su siega más que en el verano, nuestro protagonista se ve obligado a avivarse para almacenar en poco más de un mes toda la materia prima de la que habrá de servirse durante todo el año. Pasa que no se gana dinero, como le pasa a todos los servicios artesanos, que están muy mal pagados. Entonces, claro, pues la gente se ha ido buscando la vida por donde ha podido ir. Los palacios en Coria han sido los dos pueblos más importantes de enea de la provincia. La enea se utiliza, pero la competencia viene de los países de China, Indonesia y todo eso, que traen los bastidores ya fabricados y es la competencia que nos ha tirado a todo el mundo al paro. Pides por un asiento, por reparar un asiento, no sé, 15, 20 euros y esas dos horas y media allí en el taller, más todo lo que trabaja aquí en el campo, pues tampoco estás pidiendo nada del otro mundo. Y lo otro pues viene igual por cuatro euros, cinco euros ya fabricados. Tenemos, a partir del 1 de agosto es cuando nos dejan actuar, hacer la corta de la enea. Y ya tenemos el mes de agosto y parte de septiembre. Ahora ya nos perjudica menos porque, como ya al cortar menos, pues no nos hace falta ya tanto tiempo. En cualquier año era bueno para vender entre 40 y 50 mil kilos de enea. Nosotros siempre que hemos llegado a un sitio como este y nos hemos encontrado un nido, pues le hemos dejado el sitio para que los pájaros hubieran podido seguir con sus nidos y no molestarlos. Y siempre ha habido pájaros y siempre hemos estado ligados en el río y nunca ha habido problemas. Los más interesados somos nosotros, que se mantenga todo esto bien. Nosotros nos preocupamos en limpiarla y en tenerla con agua. Si nosotros no cuidamos el arroyo o la laguna, pues entonces la enea no sale. Y si no sale la enea, pues no hay pájaros ni hay nada. La faena de soleado para que la enea pierda la savia. Y se pueda trabajar o torcer, dura en torno a un par de semanas. Y de los 40 kilos que cada haz formado por dos paveas o gavillas pudo llegar a pesar, ahora queda reducido a una décima parte. El rocío de la mañana es fundamental para que en la manipulación de los recuestes, la fibra no se fracture o incluso rompa. Desde el 15 de agosto al 15 de septiembre estamos recogiendo toda la materia que nos vaya a hacer falta para todo el año. Y la segunda corta de ahora es la mejor. ¿Y por qué? Porque es más tierna. Para la hora de torcerla, para hacer los cordones de la silla, las manos sufren menos. La primera se usa más para sombrillas. Y me han dicho que también los palitos son para los cohetes o algo así, ¿no? Sí, pero eso hace ya muchos años que no se hace. Se pelaba. Así. De ojo. Y esta era la varilla del cohete. En el taller, el maestro Sillero acumula decenas de encargos de reparación que al día de hoy constituyen principal ocupación y fuente de ingresos. El estado y material utilizado en alguno de ellos puede aparentar escaso valor económico, pero los recuerdos de ancestros familiares que han disfrutado de su reposo los confiere en ocasiones incalculable estima sentimental. Término medio de una silla normal, dos horas y media. Es lo que se suele echar. También hay dos tipos de asientos. Este que es normal y se puede hacer más fino. Pero ya es más pausado, más leaboroso. Entonces este es el doble de tiempo. Esto es como todos los oficios. Esto se va adquiriendo con el tiempo. A la hora de hacer asientos, lo único que utilizamos es el palillo de cordona, que es esto. Y esto sirve para asentar los cordones. Entonces va a ir tirándole para que vaya esto cuadrado. Y el asiento suele durar, en circunstancias normales, que no se la intemperie, puede durar 40 o 50 años puede durar un asiento. Ahí hay una silla que tiene más de 100 años. Ahí hay una que tiene más de 100. Lo que es la estructura. Son de aquí, de clientes de los palacios y de los pueblos de alrededor también. Porque como soy el único que queda en la comarca, que demanda más esto es el que la ha conocido. La gente que le gusta más la decoración rústica. Sí, sí, cuando llega a la feria es cuando siempre nos sale trabajo en las casetas de feria, del tema de la silla sevillana. Eso es una pena que se pierda, porque eso es una sabiduría popular del pueblo. Todo lo que es la palma, el esparto, yo qué sé, la herida una cuerda, hace una traba. Con Antonio me llevo muy bien, porque estoy aprendiendo de él muchas cosas, porque es una persona mayor, sabe mucho, es un cuco, y me está enseñando a trabar la palma. Y a la fleita de esparto también, que no se trae flor. A mí no me enseñó nada, yo aprendí porque me gustaba. Y me fiaba en las personas mayores, como lo hacía. Me sentaba al lado y lo iba yo haciendo, y fiándome. Mi mujer pelea conmigo, los vecinos todos pelean conmigo. Pero tú cuando vas a ir, digo, ustedes déjame a mí, que a mí no me cuesta trabajar hacer esto y me gusta. Hay personas que lo entienden y saben, saben que esto es bonito y que no debe perderse esta tradición, ¿sabes? Y sin embargo, otros dicen que es muy caro. Meterle mano y hacerlo ustedes, si lo hacéis, verá el trabajo que tiene. Mira, pues ya se ha acabado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!